Daños por más de 55 millones de dólares ha ocasionado el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos al sistema del Ministerio de las Comunicaciones en Cuba desde abril de 2018 a marzo del presente año. Las empresas más afectadas son las de Telecomunicaciones de Cuba, Segurmática y la de Aplicaciones Informáticas. Asimismo, sufren los efectos los grupos empresariales Correos de Cuba y de la Informática y las Comunicaciones, que incluye a la empresa de radiocomunicación y difusión de Cuba y Cubatel S.A. Y en todo este ámbito, el bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, adquiere una nueva dimensión, que es la dimensión tecnológica, porque afecta los procesos tecnológicos que impactan directamente en el proceso de informatización de la sociedad. Más del 95% del monto total de las afectaciones se concentran en Etexa. Suman cerca de 54 millones los prejuicios contabilizados en un año. El difícil acceso a suministros tecnológicos, a equipamientos producidos bajo licencia o con componentes norteamericanos, ocasiona pérdidas millonarias. Se hace en ocasiones difícil porque los proveedores tienen que buscar alternativas y variantes para hacernos llegar el equipamiento, tratando de no ser identificados y detectados cuál es el destino final del producto, porque cuando hay una información de que el producto viene para Cuba, ya enseguida empiezan a solicitar autorizaciones, dónde se va a instalar. Por ejemplo, al comprar en Asia, los costos por concepto de fleta y almacenamiento se elevan. También se trasladan a terceros países, como España o Panamá, para enmascarar el destino Cuba. Esta triangulación, esta búsqueda, hace que se hagan más difíciles las entregas, que lleguen más tarde los equipamientos, que muchas veces llega un equipamiento y hay que esperar a que llegue el otro, y no se pone directamente en funcionamiento o rápidamente en funcionamiento para que empiece a aportar las líneas que necesita el pueblo, los datos y las velocidades que necesita el pueblo. Como un ejemplo claro, es que en Cuba, como consecuencia del bloqueo, nosotros nos hemos atrasado y en este momento que estábamos empezando las instalaciones de la 4G con el objetivo de lograr mejores prestaciones para los usuarios, lo hubiésemos podido hacer años atrás si hubiésemos tenido la posibilidad y no hubiésemos tenido las presiones que nos han impedido eso. Las empresas de tecnologías de telecomunicaciones permanecen imposibilitadas de ofrecernos equipamiento con más del 10% de componentes norteamericanos. Tenemos que utilizar la variante de tener tarjetas fundamentalmente muy costosas guardadas en un almacén esperando a que haya una posible interrupción, pero al final todo eso genera un gasto de almacenamiento. El costo de las reparaciones se duplica y en el 2018 no se pudieron efectuar, pues el fabricante norteamericano supo que el cliente final era Cuba. En el segmento de las telecomunicaciones, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro Estadounidense, impuso una multa de 1.190 millones de dólares a una compañía asiática, fabricante de uno de los equipamientos más usados en el Sistema de Comunicaciones de Cuba. Asimismo, el camino hacia la exportación de servicios de telecomunicaciones está lleno de obstáculos. Por ese concepto, en el periodo se han dejado de percibir alrededor de 194.000 dólares. Esa misma suerte corre el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a herramientas informáticas indispensables en la labor de capacitación y la producción de contenidos de software nacionales es casi imposible. Otro de los daños se focaliza en la negativa de acceso a servicios o descarga de información, una vez que se reconoce que el enlace se realiza desde una dirección de Internet otorgada al dominio cubano.cu. En la web, por ejemplo, la plataforma Google tiene más de 20 servicios de los que ofrece. Están bloqueados de manera parcial o total para las personas que desde Cuba acceden. Porque es importante explicar que no es solo para los cubanos, es para las personas que desde la red de Cuba acceden a esta información en Internet. Para que usted tenga una idea, en las guías de usuario de los productos de Microsoft existe como mínimo un acápice que expresamente dice Ni el software, ni la documentación y la información o tecnologías subyacentes podrán descargarse o exportarse o reexportarse a Cuba o a otros países para los que Estados Unidos haya establecido embargo de bienes. Hay otros sitios que también bloquean su información hacia Cuba, por ejemplo, la plataforma Oracle, que impacta en la posibilidad de acceder a información y herramientas para el diseño, la creación y la gestión de grandes bases de datos que son necesarias para aplicaciones, con impacto fundamentalmente en temas asociados a la robótica, a la inteligencia artificial. Estados Unidos impuso una millonaria multa al banco francés Societe General por violar las sanciones contra Cuba. Aquí le contamos la historia. Pagará 1.340 millones de dólares a varias entidades estadounidenses por haber violentado las sanciones que le impuso el gobierno de Washington a un grupo de países donde figura Cuba. Las variaciones bancarias, la prohibición a los bancos de realizar transacciones con Cuba y el empleo limitado del USD en las transacciones financieras con operadores y proveedores norteamericanos provocan pérdidas considerables. Con las transmisiones anticubanas continúa la violación de las normas internacionales que rigen el uso del espectro radioeléctrico del Convenio Internacional de Radiocomunicaciones del cual el gobierno de Estados Unidos es uno de sus países signatarios. También se usan las redes para la proliferación de noticias falsas y esto impacta también en la población, sobre todo en los usuarios de Internet que están sujetos a la desinformación sobre temas puntuales. Esto es una contradicción porque a partir de la creación de la fuerza de tarea o el grupo de trabajo para el acceso a Internet en Cuba creado por el gobierno de los Estados Unidos bajo su actual administración donde se dice que se va a proveer a los cubanos la facilidad al acceso a Internet y a los medios no convencionales de comunicación, bueno, por otra parte se bloquea el acceso a los sitios de información y se bloquea la información que pueden recibir las personas se les imponen noticias falsas, se bloquean cuentas en Internet. A causa de las restricciones del bloqueo los operadores postales de Israel, Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Egipto y Estados Unidos no han podido realizar las transacciones financieras a Cuba correspondientes al Servicio Postal Universal. Por este concepto, se han dejado de recibir casi 147 mil dólares. La Federación Filatélica Cubana ha estimado un déficit en ingresos de alrededor de 194 mil dólares por ventas al mercado estadounidense. Aún así hemos avanzado porque, por ejemplo, en los temas asociados al gobierno electrónico, en la generación de contenidos y servicios a la población, el país ha buscado estrategias para que, a pesar de todas estas afectaciones, se pueda tener un beneficio. Se han desarrollado por parte de empresas nacionales plataformas para el comercio electrónico, plataformas para el pago digital, para implementar acciones de comercio electrónico, y todo esto tiene que ver con lo que estamos implementando hoy de gobierno electrónico. Son alternativas que ha buscado no solo el Ministerio de Comunicaciones, sino todos los organismos que, de conjunto con el Ministerio, trabajan en el proceso de informatización, porque esto es un proceso transversal a todas las esferas económicas y sociales del país. El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos impide a los cubanos desarrollarse a plena capacidad. No obstante, Cuba informatiza.